En otros temas, con la mirada puesta en el crecimiento de los casos de COVID-19, la campaña electoral sigue su curso en el Ecuador. Los ecuatorianos elegirán al sucesor del presidente Lenín Moreno entre 16 aspirantes. La jornada proselitista se extenderá hasta el 4 de febrero, según el calendario del Consejo Nacional Electoral, que incluye un debate presidencial el próximo 17 de enero. Y ahora, para dialogar sobre sus planes de gobierno, damos paso al diálogo con el doctor en jurisprudencia. Yacu Pérez, candidato a la presidencia por Pachacútic. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Doctor Pérez, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias Primera Emisión. Usted es candidato a la presidencia por Pachacútic. Alberto Franco lo saluda y le solicitamos que cada respuesta no se extienda más de un minuto para poder abarcar la mayor cantidad de temas en su propio beneficio. Doctor, bienvenido. Sus primeras palabras. Buenos días. Un placer saludar y un directo abrazo a cada uno de los que están escuchando. Doctor, para empezar, ¿cuáles son sus propuestas básicas de campaña? Nuestra propuesta se basa en las cuatro es ecología, economía, educación y ética. La ecología es la protección de la naturaleza, del agua, y para eso tenemos que hacer una consulta popular, para que los ecuatorianos en las urnas se pronuncien si están o no de acuerdo con la minería metálica, en fuentes de agua, en cabeceras de ríos, en áreas sensibles como protección, no solamente a la naturaleza, sino a todos los ecuatorianos. En la parte económica, ojalá podamos ir desarrollando más adelante. En cuanto a la minería, usted se ha manifestado contrario a esta. Entonces, ¿qué piensa plantear en torno a la riqueza mineral del país que se conoce que es Basta? La riqueza minera es una ficción, es un mito. Se habla que habría millones de millones de dólares, pero eso es solamente una simple ilusión. Recordemos que en el año 2019, por ingresos de minería, apenas se ha recaudado alrededor de 70 millones de dólares. Y en el presente año, menos de 30 millones de dólares. Pero en cambio, como se puede ver en las imágenes, devastado nuestros cerros, una caótica situación, envenenado los ríos, los tajos de la montaña, se han ido al piso, sumado a eso, el cianuro, el mercurio, los metales pesados que se traen. Es decir, los pasivos ambientales no se compadecen con los ingresos tan exiguos, tan pequeños. Por lo tanto, permitir la minería en estos lugares altamente sensibles, es una locura. Es casi, casi como matar la gallina de los huevos de oro. No es la minería la real alternativa para los ecuatorianos, sino es cuestión de ver lo que pasa en el mundo entero. Oroia es la quinta ciudad más contaminada del planeta en el Perú. Estamos vecinos de este país. Y ahí es la quinta ciudad y 80% de los niños tiene plomo en la sangre. Podemos ver el otro caso de Canadá, 10.000 minas abandonadas por falta de dinero para remediación ambiental. Y eso creo que los ecuatorianos no quisiéramos que moramos con cáncer o se nos venga una tragedia ambiental. ¿Esta posición responde a su enunciado de práctica de la izquierda ecológica que a su vez pedimos que nos diga en qué consiste? Mire, a diferencia de la izquierda autoritaria, de la izquierda extractivista, de la izquierda dogmática, sectaria, que impide el ejercicio pleno de los derechos y las libertades, la izquierda ecológica es una apuesta, una proeza, pensando no solamente en el dinero, no solamente en el oro, en los minerales, sino pensando en la vida, en este paradigma del biocentrismo, en el que la ciencia, la investigación, la tecnología, todo está en función de la vida y no al revés, como plantean las otras izquierdas extractivistas. Es una izquierda que respeta los derechos humanos, que respeta los derechos de la naturaleza, que permite el ejercicio de las libertades, el ejercicio de la libertad de opinión, de la libertad de expresión. Es una izquierda que respeta a los pueblos indígenas, es una izquierda que respeta a las minorías, es una izquierda que no va a ejercer el autoritarismo, la arrogancia, la prepotencia, esos epítetos fascistoides, sino una izquierda que, como lo han enseñado los abuelos, es mandar obedeciendo, es escuchar, es el ejercicio pleno de la participación de una democracia plena en donde no haya imposiciones. ¿Usted es demócrata? ¿Usted es socialista? ¿Usted es liberal? ¿Cuál es su planteamiento ideológico? Soy un demócrata convencido. Yo soy un modelo comunitarista, ecologista. No somos visiones cerradas, sectarias, dogmáticas, fundamentalistas, ortodasas, ¿no? Por el contrario, hay que escuchar todas las corrientes del pensamiento. Hay que saber escuchar la diversidad. Quizás la mayor fortaleza, nuestras temas de diferencia, estén a diversidad, en esa integralidad, en esa comunión, en ese diálogo, en ese consenso, en esos acuerdos que hay que llegar. A veces habrá disensos. De hecho, no somos sinagoga, no somos una secta, pero esos hay que priorizar los acuerdos, los consensos, y creo que eso por eso, cuando seamos gobierno, no vamos a gobernar solamente por el movimiento indígena, para la izquierda, para los ecologistas. Para los 18 millones ecuatorianos, en donde se incluyen los empresarios honestos, donde se respeta la propiedad privada, en donde se mantendrá la dolarización, en donde se honrará las deudas que sean legítimas. Se ha manifestado que uno de los graves problemas del país es la educación y la práctica de la cultura. ¿Usted qué línea piensa llevar precisamente para mejorar y para solucionar este problema que afecta mucho también a los niveles indígenas del país? Afecta enormemente, y más todavía este rato, la juventud ecuatoriana. Se calcula que hay cerca de un millón de jóvenes en el país que ni estudian ni trabajan, porque en el 2010 se aprobó la Ley de Educación Superior en el tiempo del expresidente Correa, y ahí lo que se hizo es impedir el libre ingreso a las universidades de la juventud ecuatoriana. Y se frustró, se coartó ese sueño de que los jóvenes puedan ser abogados, economistas, médicos, arquitectos, ingenieros. Por eso nosotros planteamos la necesidad de permitir que los hijos de los obreros, que los hijos de los campesinos, que los hijos de los maestros, puedan acceder a la universidad. Por eso planteamos el libre ingreso a las universidades para que la juventud ecuatoriana agarrería sus sueños. Dotarle de Internet a los estudiantes, niños, jóvenes, que este rato están impedidos del acceso al derecho humano que es de la educación por falta de la Internet. Creo que es una herramienta básica, fundamental. Y hay que... Tenemos un plan de señal para una reestructuración de la educación en general, a fin de buscar... Profundizar todo lo que es la educación intercultural, las nuevas corrientes existentes, y para ello es necesario incluso, nosotros planteamos que el estudiante que va a terminar el bachillerato pueda desarrollar la inteligencia emocional, esto es, desarrollando los dos hemisferios, que ojalá cuando el estudiante salga, se gradúe de bachiller, salga aprendiendo a interpretar un instrumento musical. Sería un joven estudiante que, a lo mejor, toda su capacidad artística, y no solamente el tema de instrumentos musicales, sino podría también desarrollar el séptimo arte, es decir, el cine, el arte, todo lo que es cultura. Y eso creo que es la clave de todo país para un desarrollo, es la educación. Nuestro gobierno será educación, 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 emulando a Singapur, a Corea del Sur, a Finlandia, a Suecia, a Japón, que han puesto toda la fuerza en la educación para salir adelante en sus países. La entrega del Internet deviene del servicio que proporcionan empresas que son, a su vez, que tienen concesiones del Estado para el uso del espacio radioeléctrico. ¿Usted piensa cambiar las reglas del juego de lo que existe en torno a las concesiones para el uso del éter del espacio radioeléctrico? En efecto, hay que invitarles a las operadoras concesionadas a revisar los contratos de telefonía celular. El servicio de telefonía celular en el Ecuador es el más caro de la región del hemisferio y eso no puede continuar. Pero ventajosamente, a más de ello, tenemos una empresa local, es nacional, CNT. CNT hay que fortalecerle. Esa puede entrar a competir con las dos operadoras que operan también en el país y creo que esa es una puerta muy importante. Tendría que CNT, fortaleciendo, podría dar el servicio, ojalá a todos los sectores que hoy lo necesitan. Este rato se calcula que habría 25 millones de líneas de telefonía celular. 25 millones. La población nuestra está cerca de los 18 millones porque muchos tienen de dos operadoras, tienen dos líneas telefónicas y los consumos son altos. Es decir, se calculaba que en el 2016 los ingresos eran de más de 5 mil millones de dólares anuales entre las dos operadoras, Claro y Mobi. Ese rato con apenas 18 millones de líneas telefónicas, hoy son 25 millones. Es decir, ahí hay una información oculta. ¿Cuántos son los verdaderos ingresos de estas dos empresas y cuánto genera las utilidades? Entonces, es necesaria la revisión de los contratos de telefonía celular. ¿Qué piensa en torno a la creación de un nuevo código laboral? ¿Actualizar el que existe, que data de 1935 y algo? ¿O entrar a una reforma integral creando un nuevo código en el que se contemplen nuevas formas de contrato laboral? Se puede actualizar. Las leyes son las que siempre van ancladas del pasado. Las leyes no se compadecen con una realidad que es absolutamente dinámica y a corte de las circunstancias tendríamos que legislar. Pero siempre, en cualquier legislación laboral, hay que escucharles a los demás. Parece que tuvimos algún corte. Doctor, nos escucha. Atención, estudios. Parece que tenemos algún corte en la entrevista con el doctor Pérez. Confirme. Doctor, nos escucha. Tenemos algún corte con el doctor Pérez. Tratemos de arreglar la conexión para volver sobre la entrevista. Hasta tanto, continuamos en estudio. Bien, hacemos una breve pausa. Regresemos enseguida con más información para ustedes. Retomamos la entrevista con el doctor Jaco Pérez, quien es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Pachacudic junto al abogado Alberto Franco. Adelante con la entrevista. Doctor Pérez, continuando con nuestra entrevista, nos quedan dos temas fundamentales por esta ocasión, porque tendremos otras entrevistas más adelante para poder continuar. Doctor, en el plano económico, ¿cuál es su propuesta en el manejo del sistema bancario? Ya dijo, ya anunció de que mantendrá el dólar como moneda en el país, pero siempre se ha considerado, o al menos, perdón, lo consideró en el gobierno anterior que el desarrollo económico tenía que fluir desde el Estado hacia abajo. ¿No le dio un papel preponderante a la empresa privada? ¿Usted qué piensa? Nosotros vamos a flexibilizar todo lo que es la inversión privada y para eso hay 70 mil millones de dólares fuera del país. Nosotros no vamos a amenazar repatriar esos recursos. Nosotros vía incentivos a traer esa inversión extranjera y son de muchos de los ecuatorianos. Vamos a eliminar el impuesto a la salida de divisas. Y vamos para que nuestros, esos dineros que están fuera del país vengan al Ecuador a invertir en producción para generar empleo y dinamizar el aparato productivo. Vamos a exonerar el impuesto a la renta durante cuatro años, reitero, con la condición de que vengan a invertir y producir en el Ecuador. Adicional a eso, vamos a bajar las tasas de interés. En algunos países como Estados Unidos y Panamá, que son países dolarizados, no pasan del 2% anual de las tasas de interés. Y aquí, para los microcréditos, es hasta el 30% anual de las tasas de interés. Entonces, esos vamos a hacer que se baje. Sumado a ello, vamos a crear medio millón de unidades productivas destinadas a mujeres y jóvenes emprendedores para que se dediquen a agroecología, producción limpia, reciclaje, artesanías, todo lo que es gestores culturales. Eso dinamizaría y combatiríamos con eso. Tendríamos un millón de empleos durante los cuatro años y creo que con eso saldríamos del fango, de la crisis económica en la que nos encontramos. El combate a la corrupción debe ser una premisa fundamental de quien vaya a ocupar cualquiera de las altas dignidades del país, más aún si es el presidente de la República. ¿Usted al respecto qué hará? ¿Va a profundizar en la investigación de la distracción de fondos que ocurrió en el gobierno anterior? ¿Lo va a dejar ahí? ¿No lo va a tocar? ¿Va a hacer investigación sobre las construcciones de las hidroeléctricas que presentan tantas fallas? ¿Etcétera? En efecto, nosotros no vamos a perseguir a nadie, pero sí vamos a fiscalizar y a auditar absolutamente todo lo que se ha hecho y vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal para endurecer las penas para que los corruptos nunca más se nos vayan riendo en nuestro rostro y vamos a reformar la ley de contratación pública para que nunca más se entregue al dedo a los amigos para la construcción justamente de la refinería del Pacífico que se gastaron mil quinientos millones de dólares y se colocó incluso con el expresidente Chávez y Correa colocaron la primera piedra este rato no hay ni la piedra siquiera igualmente en la refinería la repotenciación de la refinería de Esmeraldas dos mil quinientos millones de dólares la vía Collas la vía Collas esta que se comunica con el aeropuerto de Tababela de Quito cada kilómetro diecinueve millones de dólares nosotros con un kilómetro de diecinueve millones de dólares podríamos haber construido cuarenta kilómetros eso hay que corregir y sobre todo hay que dar el ejemplo el ejemplo que hicimos nosotros de la prefectura de la SUAE de predicar y practicar la honestidad eso tenemos que hacerlo a nivel nacional pero además de eso hay que garantizar la independencia interna y externa de la función judicial y hay que implementar los convenios realizados con Naciones Unidas y la OEA para prevenir y luchar contra la corrupción seremos implacables contra la corrupción y además tenemos ahí cinco mil millones de dólares que recuperar de servicios de rentas internas y de aduanas cuando colocamos ahí o designamos a gente prueba íntegra con talla ética para que vaya a controlar los sagrados recursos de los ecuatorianos que nunca más el dinero se vaya al bolsillo de unos cuantos pícaros sino que el dinero de los ecuatorianos se vaya para riego para vialidad para educación para producción para generar empleo para que los ecuatorianos recuperen su nivel de vida reiteramos nosotros no queremos que los ricos se vuelvan pobres sino que los pobres se eleven la calidad de vida su bienestar eso es lo que queremos no queremos venganzas no queremos amarguras no queremos odios sino queremos gobernar a través de la concertación a través de un diálogo a través de un pacto nacional capaz de que ganemos los 18 millones ecuatorianos muchas gracias doctor pérez por haber estado con nosotros esta hora en la mañana volveremos en los próximos días para completar más ideas en torno a sus propuestas para la candidatura a la presidencia de la república un lindo día a ustedes gracias